Ahora, amigos, entremos derechito al análisis y le agradezco infinitamente a la doctora Patricia Escamilla-Hamm, que ella es experta en política de Estados Unidos en estos temas, que nos ayude. Quiero incluso decirles por qué me interesa tanto el análisis de la doctora Patricia Escamilla-Hamm. Ella es especialista en estrategias de combate al crimen organizado, la relación México-Estados Unidos y políticas migratorias de Estados Unidos. Ha sido profesora, investigadora en universidades estadounidenses y en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry. Con sede en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, D.C. Ella es conferencista y consultora, aunque es mexicana, hizo su carrera académica en Estados Unidos. Así que, doctora Patricia Escamilla-Hamm, muy buenas noches y le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, me gustó estar con ustedes hoy en la noche y con todo el auditorio. Pues, doctora, tengo que preguntarle. En la mañana, nuestro querido equipo aquí en Sin Censura, por supuesto, analizó la perspectiva, el cambio, la investidura de un Joe Biden. Pero lo que nos toca, por supuesto, ya en este lado de la trinchera, hablando de los mexicanos, es entender los primeros movimientos que hace ya un Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Él ha apostado por un tema migratorio dentro de los decretos que ha firmado, firma decretos para revertir lo hecho por Donald Trump en materia del DACA, en el muro. Y hablan de una promesa, de una reforma migratoria que ha sido la eterna promesa sin cumplir hacia el tema migratorio, hacia los migrantes. ¿Cómo entendemos estos primeros movimientos estratégicos y empezar a generar un panorama importante de lo que a nosotros como mexicanos nos debe de interesar de lo que ocurra con nuestro vecino del norte? Bueno, lo primero que hay que fijarse es que hoy Biden ha dado más señales de las que había dado durante su campaña, de su disposición a realmente hacer un cambio para los inmigrantes mexicanos y de otros países y sobre todo para los indocumentados. No ha tomado ninguna decisión, no firmó una acción ejecutiva. Que revolucionara la situación de la migración hoy. Lo que ha hecho es que ha tenido pequeñas señales y ha dado algunos pasos un poco más concretos, pero sin haber todavía tomado medidas muy concretas para cambiar la situación de los migrantes. Sobre todo de los migrantes indocumentados en general, hoy firmó varias órdenes ejecutivas y algunas de ellas tratan sobre el tema migratorio. Bueno, hay dos que directamente afectarían a los migrantes mexicanos y es una que tiene que ver con el programa DACA, el programa para los migrantes que llegaron a Estados Unidos desde chiquitos, traídos por sus padres más que por su voluntad propia y que han crecido, han ido a la escuela y han trabajado en Estados Unidos, han vivido como ciudadanos estadounidenses, excepto que no tienen ni ciudadanía ni una visa migratoria que les permita vivir, estudiar y trabajar en Estados Unidos. Entonces, lo que hace el presidente Biden hoy es que le pide a su gabinete que empiecen a ver la manera de que se reafirme el programa DACA y que se busque la manera de darles la residencia legal y a partir de unos años que se les dé la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasaba antes? Trump, en 2017, pasó también una orden para que se eliminara el programa de DACA. Lo que quiere decir que todos estos jóvenes que ya estaban, por lo menos en estatus temporal, legalmente en Estados Unidos, se les quita el programa y se quedan en el limbo. Pero unos meses después, la Suprema Corte de Justicia declara que Trump no hizo bien las cosas, que no se puede tomar una decisión así de la forma que lo hizo. Entonces, medio se quedó ahí en el limbo qué pasaría con los soñadores, como le llaman. Entonces, hoy lo que hace Trump, Biden, es precisamente echar a andar las ruedas de ese asunto y va a tener que esperar a que le den los resultados de los reportes que hagan y que se pueda llevar a cabo una reforma que les dé la residencia legal y eventualmente la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hace Biden hoy también es tratar de empezar a revertir una orden que dio Trump para eliminar las pequeñas medidas que había para deportar a inmigrantes indocumentados solo por ciertas causas y para hacer las medidas aplicables a cualquiera. O sea, se podía ya deportar a cualquiera. No tenía que ser como antes alguien que tenía algún problema legal, que había cometido la relación a la ley, etc. Eso sí lo hizo Biden hoy para que igualmente se empiecen a... Creo que me... no sé, creo que me salí. No, aquí, así la estamos escuchando. Se escucha solo como mucho movimiento del micrófono, pero la estamos escuchando perfecto, doctora. Ah, voy a tratar de no moverme. Gracias, gracias. Porque traigo homífonos. Pero bueno, si me ves, ya no los veo ahorita, no sé qué pasó. Pero, bueno, lo que se hizo es que se va a volver a realizar esto para tratar de eliminar toda posibilidad de que los deportados sean cualquiera que caiga en manos de la ley o que vayan a buscarlos sin haber cometido ningún delito que sea, que justifique su deportación. Bueno, firmó varias órdenes ejecutivas sobre diferentes temas, pero sobre lo que nos hizo pendiente es iniciar los pasos para promover en el Congreso una reforma migratoria que, como dijo Alina, se está desde hace décadas y algunos de ustedes recuerdan que en Vicente Fox y Jorge Castañeda en el 2000, 2001 andaban hablando de que iban a demandar que se les diera la enchilada completa a México, es decir, una reforma migratoria integral para que se legalizara a los inmigrantes indocumentados y se les diera un camino hacia la ciudadanía. Doctora, si me permite, vamos a mejorar la comunicación. Ya le pedí aquí a mi querido Ricardo que me ayude con la llamada. Vamos a intentar que sea vía llamada telefónica para poder tener la comunicación, la voz mucho más clara. Mientras tanto, yo, por supuesto, hay que darle sentido a esto. Por ahí veo mucho comentario en donde dice la gente es que por qué vamos a hablar de Biden, hay que esperar primero que haga las cosas y después vamos a analizar. Sí y no. Estamos hablando de las primeras acciones de él ahora ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha mandado muchos mensajes a lo largo de la campaña y que ahora los continúa mandando. Hay que también precisar por qué he visto y creo que todos hemos visto en los medios, en distintos medios de comunicación que toman estos decretos presidenciales que firma un Joe Biden como el camino, como mensajes claros de que va a cumplir con lo prometido, de que va a cumplir con esta reforma migratoria, de que va a hacer lo que prometió. Y creo que ahí sí es adelantarse demasiado. Hay que entender con toda precisión de qué van, qué son efectivamente, cuáles son los mensajes que está dando, qué es lo que está firmando. Si me permiten comunicarles qué es lo que está firmando, cuáles fueron estos decretos que firma un Joe Biden. Creo que aquí la parte es importante dejar esto con toda claridad. Lo que está dejando, lo que está firmando, que tendrán por ahí en pantalla un Joe Biden, son varios decretos, varios decretos. Empezaríamos con el de cancelar lo del muro. Creo que eso es lo primero que firma. Si se dan cuenta, todos los decretos que ustedes van a ver en pantalla, pues ahí están. Son 17 decretos. El primero es detener la construcción del muro. Después va con el tema del Muesli Travel Ban. Luego vamos a regresar. Estados Unidos habla de que regresarán al Tratado de París. El tema climático, esta parte, creo que ya la hemos mencionado ampliamente, que es uno de los intereses más grandes de un Estados Unidos por el tema energético. Es meramente negocio. Pero lo que compete a México, lo que compete a México, lo que nos debería de interesar es la parte migratoria, lo repito. Y habla de tener acá una, va a defender, va a defender a los Dreamers, el programa de los Dreamers, que es lo que estábamos mencionado. Va a cambiar la política de arresto de un Donald Trump para el tema del ICE. Y eso es lo que nosotros estamos dejando claro con todo esto. Entonces, lo que nos compete es entender los mensajes, no solo, más bien, no solo los mensajes, sino entender de qué va efectivamente lo que está haciendo y lo que está firmando un Joe Biden. Y ahora sí, creo que ya tenemos en la línea a la doctora Patricia Escamilla-Hamm, creo que ya con la comunicación mucho más clarita. Nos decía, doctora, estaba justo recordando el momento de Vicente Fox, aquella administración, aquel secretario de Relaciones Exteriores y demás. La escuchamos, doctora. Sí, claro. Bueno, me refería a la solicitud de Fox y Castañeda de que en Estados Unidos se hiciera una reforma migratoria integral para que se legalizara a los inmigrantes indocumentados mexicanos y se les diera una oportunidad de eventualmente convertirse en ciudadanos. Eso fue en 2001. Sin embargo, el ataque a las Torres Gemelas impidió que se continuaran esas pláticas y eventualmente pasaron hasta ahorita. No ha habido una voluntad política en el Congreso suficiente como para aprobar ese tipo de reforma migratoria. Entonces, cuando Biden nos dice que él quiere proponer la reforma migratoria ante el Congreso, pues tenemos que tomarlo con mucha precaución porque no ha habido en todos estos años la voluntad política para hacerlo. Ahora, las condiciones en el Congreso nuevo que se acaba de instalar a raíz de las elecciones de noviembre son diferentes a las que había con Trump. Ahora hay una... Los demócratas, el partido del presidente Biden, tienen la mayoría en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y tienen una ligera mayoría en el Senado. Por primera vez durante todo el tiempo de Trump, los republicanos controlaron el Senado. Ahora tienen exactamente 50 y 50% de votos, con la excepción de que los demócratas tienen un voto más, que es el de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado cuando hay estas votaciones. O sea que hay una ligera posibilidad de que sea menos difícil hacer, llevar a cabo una reforma migratoria. Pero sin duda va a ser muy difícil, así que no podemos esperar que de la noche a la mañana se logre algo. El presidente Biden, como digo, tomó unas medidas ligeras, pero bueno, alentadoras respecto a migración, y prometió que a partir de mañana va a dedicar un día de cada mes a un tema que él considera esenciales, que tiene que ver sobre todo los que requieren que se reviertan algunas de las posiciones que tomó, de las medidas que tomó Trump. El viernes toca al tema de migración. Así que sería bueno que prestaramos atención a ver qué pasa, a ver qué decide y a ver si ya hace una declaración directamente sobre la reforma migratoria y también sobre el caso de DACA de los añadores. Doctora Patricia, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido de una carta que le habría mandado el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a un Joe Biden. Eso fue en 2008. Entonces, candidato, lo quiero decir, no eran elecciones, ya había pasado lo del fraude aquí en México, pero Andrés Manuel López Obrador, el activista en ese entonces, le manda una carta a un Joe Biden, a un vicepresidente Joe Biden, y esa carta pues trata en mayor medida el tema migratorio. Habla de que el tema migratorio se debe de resolver de fondo, no solo por encima, de resolver las causas de migración. Y el que hoy el presidente realizara o que diera un fragmento, leyera un fragmento de esa carta en la mañanera, de alguna manera le manda un mensaje a un Joe Biden. Hay ahora una, podríamos decir que es una forma de presionar para que cumpla, como para decirle, esto ya lo habíamos platicado, si bien ahora ya es trato presidente-presidente, pero no es nuevo para un Joe Biden, y sería una forma quizás de motivarlo o darle el empujoncito para que no todo quede en la eterna promesa de los demócratas de hacer una reforma migratoria. Bueno, yo no creo que Biden necesite un empujoncito mexicano, digamos desde México, porque hay bastante apoyo para la reforma migratoria de ciertos sectores de la población, y sectores importantes, por ejemplo, los migrantes. Hoy habrás escuchado que Biden se refirió a los migrantes indocumentados como trabajadores esenciales, y hablaba específicamente de los trabajadores del campo, los que están en la agricultura, y que realmente son una fuerza, una mano de obra esencial para Estados Unidos, o sea, no puede estar la economía sin esa fuerza laboral, que es la que cultiva, la que produce, pues, todos los productos que se comen en Estados Unidos, ¿no? Así que no creo que necesite esa presión, sin embargo, sí es muy positivo que AMLO haya mencionado ese tema como un tema que les interesa a ambos países. Eso es muy importante. Entre algunos de los analistas mexicanos, se ha tratado de hacer creer a los mexicanos que la relación entre AMLO y el nuevo presidente de Estados Unidos va a ser un caos, y que AMLO no va a poder tener una buena relación con Biden. Eso no es cierto. No hay ninguna justificación, ningún sustento para pensar que puede ser así. El hecho de que AMLO haya hablado de la reforma migratoria, también habló de la recuperación económica y del COVID, ¿no? La atención que se debe dar al asunto del COVID. Simplemente es señalar que tanto Biden, que el gobierno de Estados Unidos actual y el gobierno de México tienen varios temas en común, sus intereses coinciden. Quiere decir que hay mucha posibilidad de cooperación y de que si se logra legislación o si se logran cambios positivos en Estados Unidos en esas áreas, eso también va a ser positivo para México, porque a los mexicanos nos interesa, por lo menos a los millones de mexicanos que tenemos conexiones con Estados Unidos, de familia, económica, de trabajo, pues nos interesa que las cosas salgan bien en Estados Unidos. Así que creo yo que es más que nada una muestrita de los varios intereses en común que tenemos los dos países y que pueden sentar la base para una relación conciliatoria y de cooperación. La relación entre México y Estados Unidos, como tú sabes, es una relación muy compleja y muy complicada, porque tenemos una infinidad de temas en la agenda bilateral y porque somos dos países que no somos iguales en términos de poder económico y poder hasta militar, poder sin ser, pero sobre todo económico. Somos, está un elejante y eso también lo dijo el presidente Bush cuando fue Fox y Castañeda a pedir lo de la reforma migratoria y se cruzó por lo del ataque a las torres gemelas, dijo que era una relación como entre un elefante y un ratón. Se refería a dos ratones, a México y a Canadá. Pero esas son las diferencias de poder entre nuestros países. Entonces, dentro de esa asimetría de poder, tenemos muchos temas en la agenda que pueden ser una fuente de cooperación y de armonía y otras que pueden ser una fuente de extricción y de decepción, como lo dijo él, como lo dijeron del Departamento de Justicia, y que también, o sea, México sin duda decepciona a veces a las autoridades de Estados Unidos, pero las autoridades de Estados Unidos también decepcionan a México. O sea, no es una cosa en la que nada más sea de un lado. Así que creo que es buena señal de que puede haber estos temas en común. Tienen varios temas en común en los que podrían trabajar de forma armoniosa y cooperativa. Ahora, doctora, si me permite, con esto me gustaría hacer esta conclusión. Bien menciona que hay ciertos analistas que están augurando una muy mala relación entre un Biden y un Andrés Manuel López Obrador. Así lo hicieron con Trump y un Andrés Manuel López Obrador. Pero existe, y esto es real, existe en la audiencia un claro rechazo o escepticismo o falta, llamémosle, de confianza a un propio Joe Biden por las acciones que todos recuerdan migratorias, las deportaciones realizadas en la administración de un Obama, en la que él fue vicepresidente. Estos señalamientos, esta desconfianza, usted la nota natural. También no podemos olvidar la parte de seguridad con un rápido y furioso que también México pues terminó pagando las consecuencias de aquella política. Bueno, también está la iniciativa Mérida y demás. Vaya, ¿considera que son válidas estas desconfianzas por parte de la audiencia que algunos han traducido en un cariño a un Donald Trump? Y hasta hay quienes han tomado, particularmente estos analistas, tomaron como una forma de comparar y de igualar a una persona como un Donald Trump con un Andrés Manuel López Obrador. Y dicen es que son iguales. Vean la audiencia, los seguidores de un Andrés Manuel López Obrador, aplauden a un Donald Trump sin tomar en cuenta que hablan de un Biden, a quien existe un cierto escepticismo, una cierta desconfianza, porque ha sido un viejo conocido de México. ¿Cómo considera este análisis? ¿Cómo poder darle el cauce correcto? Bueno, para empezar, yo creo, yo pienso en base a lo que he estudiado, en lo que he visto, que la actitud del presidente López Obrador ha sido una actitud muy pragmática, que nada tiene que ver con un verdadero cariño hacia Trump. Que ha sido un pragmatismo muy crudo para muchos de nosotros, pero que al final realmente le funcionó. O sea, logró que ese ser, ese presidente estadounidense no fuera peor con México que lo que pudo haber sido. Eso es realmente un logro. Por otro lado, se parecen en algo, para nada, para nada. Los críticos de AMLO le buscan parecidos con muchos líderes que nada tienen que ver, ni ideológicamente, ni de comportamiento, ni físicamente, etcétera. Lo que hemos visto con AMLO es que ha sido un líder muy pragmático y a la vez muy sentado en sus principios. Pero él lo ha dicho muchas veces. La política es una cosa de lo que se puede hacer, de la facilidad de las cosas. O sea, si no puedes hacer algo, no tienes caso que sigas insistiendo en eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a todos nos beneficia que Trump haya salido de la escena de la relación bilateral. Por otro lado, Biden. Biden no es un santo. Biden es mejor que Trump en varios aspectos, pero tiene muchas de las características de todos los presidentes estadounidenses. No es algo que se le deba achacar nada más a Biden. Efectivamente, Biden ha apoyado como vicepresidente varias medidas políticas que no han beneficiado a México. Entre ellas, pues las deportaciones que se dieron durante la época de Obama, que en realidad parte de la justificación de las deportaciones por millones que hubo era tratar de aplacar un poco el ambiente político en el Congreso en Washington para tratar de llevar a cabo una reforma migratoria. No se logró, no se pudo hacer. Desafortunadamente, hubo muchísimos deportados, entre ellos mexicanos. Biden participó, apoyó sin duda. También hay otro tema que es mi interés particular ha sido lo que es la estrategia de combate al crimen organizado que los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto llevaron a cabo en coordinación con Estados Unidos y que a mí me ha parecido una estrategia totalmente equivocada, fracasada y contraproducente. Y yo tengo la opinión en base a lo que he leído sobre Biden, lo que piensa hacer, lo que hizo antes, que posiblemente él va a querer volver a ese tipo de estrategia que a México no le conviene. El presidente López Obrador tiene esa postura de que no le conviene a México y quiere hacer algo que vea primeramente los intereses de México, que es como debe de ser. Así que, pero la agenda bilateral no es nada más el tema de migración ni el tema de seguridad. Hay otros temas, el económico, el económico es crucial. México, la economía mexicana depende más del 80% del comercio con Estados Unidos. Entonces, la cuestión económica y del comercio es fundamental para México. Dependemos, por ejemplo, tenemos un asunto muy, muy de interdependencia, muy complicado la cuestión de agua. O sea, México recibe agua del norte que después tienen que dividirla, no hay agua en México, etcétera, etcétera. Eso es complicadísimo y políticamente muy, muy contaminante. Así que, tenemos muchos temas, tenemos ahorita el tema del COVID que no se puede separar, la frontera no impide que el COVID pase de un lado a otro. Tenemos que cooperar más en el tema de COVID y con Trump no había cooperación realmente. Entonces, hay muchos otros temas. La escucho, la escucho, doctora. No, lo que, lo que quiero enfatizar es que la, la agenda bilateral es, tiene múltiples asuntos, todos complicados, complejos y hay un, un tema que, que, una forma de describir la naturaleza de todos los asuntos que se, se aglutinan en esta agenda, se les llama asuntos intermésticos. Quiere decir que son asuntos posiblemente domésticos, pero que tienen dimensión internacional, por ejemplo, la migración. Para Estados Unidos la migración es un tema doméstico que nada más tiene que ver con, con Estados Unidos y que Estados Unidos debe tomar todas las decisiones. Sin embargo, tiene una dimensión internacional crucial para México y para otros países. El tema de, por ejemplo, para México el tema de, de las drogas, de las drogas ilegales que se producen y se trafican de México hacia Estados Unidos u otros países es un asunto interméstico. Es un asunto doméstico para México que, sin embargo, tiene implicaciones muy importantes para otros países, en este caso principalmente para Estados Unidos. Y bueno, el agua, como ya lo dije, es un asunto interméstico. Entonces, se involucra todo lo que es la política doméstica. que me refiero no solo a políticas públicas, sino lo que es la grilla política. ¿No? Involucra a los congresos, involucra a los partidos, involucra a las elecciones. Muy complicado. Y hay que encontrar la manera de negociar las mejores posiciones que, en el caso de México, pues que nos beneficien a México. lo que yo he visto desafortunadamente es que en este momento, sobre todo a raíz del caso de Cienfuegos y de la decisión de la Fiscalía Mexicana de no imputarle cargos al general, veo que muchos analistas se están siendo muy críticos con México, golpeando mucho, y pareciera que están tratando de defender los intereses de Estados Unidos. Les preocupa mucho que si se van a enojar, que si ya no nos van a querer ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que los mexicanos debemos primero que nada ver los intereses de México. Y la realidad es mucho más importante para Estados Unidos se haga algo con el tráfico de drogas que para México. Entonces, no nos van a dejar de hablar, si te van a enojar, te van a molestar, no hay duda. Pero al fin y al cabo no les queda otra, no les queda otra, no pueden divorciarse de México en este y otros temas. Así que hay que buscar la mejor manera de llevarla bien y de que los dos países salgan beneficiados de una manera u otra. Totalmente de acuerdo, creo que justamente da en el punto, hay que ver lo que es para los mexicanos y Estados Unidos hará exactamente lo propio, no es adelantarse y tampoco es politizar los temas, no es adelantarse, hay que verlo como va, paso a paso. Doctora Patricia Escamilla-Hamla, agradezco mucho estos minutos y que nos diera una versión y un camino mucho más cercano a una realidad sin andar con estas desviaciones a veces que generan las ideologías partidistas y por supuesto la propia politización de los temas. Doctora, ¿en dónde podrían seguir sus publicaciones, investigaciones, su trabajo? Pues, me pueden buscar en Google, ahí salen mis trabajos, mis publicaciones, mis opiniones, las pueden ver en Twitter y este, déjame checar, siempre se me olvida porque es una palabra que tiene varias letras repetidas y luego no me, no me, este, acuerdo de cuáles son. Ok, es arroba E de Patricia H de Hugo H de Hugo A de Armando M de María M de María 3 3 arroba PH Ham 3 3 Le agradezco mucho, doctora, y bueno, estamos en contacto, por supuesto, un abrazo y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.